La caravana del Adventure Galicia llega a la localidad de Astrada, en el corazón de la comunidad, en la que será la única prueba de esta temporada con seis jornadas en las que los pilotos tendrán que adaptarse a la navegación por entornos boscosos y húmedos, ya que en estas pruebas prima y puntual la navegación, la orientación y la rapidez. Gracias a muchos, pero sobre todo a un empresario nativo de Astrada que ha querido traer esta prueba a Galicia y más concretamente a su pueblo en un año importante para los Raid y TT. Después de tantos meses de trabajo ha llegado el día, el sábado arrancamos y toda la semana de rally, kilómetros, kilómetros y polvo para disfrutar de este evento deportivo, un rally del Campeonato de Europa en España, que nunca se hizo, en Galicia y en Astrada. Tengo que agradecer sin duda a todas las comunidades de Montes, concellos, administración, medioambiente, por toda la ayuda que nos han prestado todos. Hemos conseguido conseguir todos los permisos para hacer un evento muy importante para el motociclismo gallego, sobre todo, y yo creo que español también, porque nunca se hizo una prueba de rally a nivel español, de seis días de carrera y unos 1.100, 1.200 kilómetros de prueba que, bueno, se irán repartiendo cada día, pues, entre 200, 220, 270 kilómetros cada día. Nosotros intentaremos hacer una prueba competitiva, tanto a nivel de pilotaje como de navegación, y creo que con el trabajo que nos ha dado, yo creo que lo hemos conseguido. Somos ambiciosos en ese sentido y cualquier cosa que pueda salir mal en esta carrera la mejoraremos seguro, seguro, porque nuestro afán de hacer algo lo más perfecto posible no va a parar. Seis jornadas que comenzarán el 25 de septiembre y que serán puntuables para el Campeonato de Europa y Campeonato de España de Rally TT. Sin duda, un espectáculo único nunca antes vivido en la comunidad gallega y en donde la seguridad y el balizamiento están asegurados gracias a otro partner importante como esa nube Motor Sport. Esta modalidad para los amantes de las motos off-road se centra en la navegación, con largos recorridos divididos en este caso en seis etapas, con más de 1.000 kilómetros, en los que es tan importante la velocidad en llegar a la meta como el saber guiarse por el monte. Las etapas discurrirán por el corazón de la comunidad gallega. Ya estamos en la cuenta atrás de ese sueño. De hecho, tenemos el día viernes 23, ya estarán aquí ya parte de los equipos, el 24 en la otra parte y el 25 los rezagados. Pero sí, ya no falta nada para completar, para empezar un Campeonato de Europa de Rally en Galicia. Único en la península y solo únicamente tres en Europa. Las sorpresas que al final hemos superado ese centenar, que era una cifra crítica y siempre llama la atención y bueno, para ser la primera edición, contentos en lo siguiente. Cada vez son más los pilotos de otras disciplinas que se atreven a probar esta modalidad que según algunos engancha y en el entorno boscoso del centro de Galicia más. A los más de 100 participantes en esta edición les espera un recorrido para no olvidar. Seis días de navegación en los que habrá calor, sol y hasta lluvia y barro. El bivac estará ubicado en la playa fluvial del río Linares en Aestrada, en un fantástico entorno natural de acceso libre y gratuito, ideal para disfrutar de un baño o un picnic en una enorme robleda junto al río, con mesas, bancos de piedra y parrillas para barbacoas. También hay un pequeño parque infantil y es que en esta ocasión los riders europeos podrán venir en familia ya que disfrutarán de todos los servicios de forma gratuita, tanto para acampar como para tener sus asistencias. Está claro que este tipo de pruebas cada vez están más en las agendas de las administraciones públicas ya que sin su ayuda sería casi imposible sacarlas adelante y la Diputación de Pontevedra no ha dudado en dar a una prueba internacional como esta, la única de este tipo que se celebrará en territorio español esta temporada su apoyo. Es un privilegio poder presentar aquí en Aestrada esta prueba, este radio europeo único en España que se celebrará el 25 al 30 de septiembre en Aestrada y en otros concellos del centro de la provincia de Pontevedra y que sin ninguna duda pone de manifiesto la cultura del motociclismo que hay en este concello y uno de nuestros objetivos que es apoyar y relanzar esa conexión, esa sinergia que hay entre el deporte y el turismo lo vamos a conseguir en una prueba como esta que se van a celebrar por todas las comunidades de montes de la zona y en la que se podrán conocer sitios que hasta ahora muchísimos no conocemos y poner desde luego a Aestrada como la capital de motociclismo con este evento. Un evento que ya cuenta con más de 108 participantes y que desde luego de todas las nacionalidades y que va a ser un absoluto éxito y además también con ese programa de SOA de Cosnenos que va a facilitar que los niños empiecen a aficionarse a esta pasión que es el motociclismo. El deporte va a ser uno de los ejes estratégicos en esta nueva diputación y el deporte del motor por supuesto que también lo va a ser. Galicia está lleno de rallies apasionantes en los que tenemos que potenciar, apoyar y seguir creando esa cultura tan importante que haga que Galicia y Pontevedra específicamente sea el sitio de referencia para la celebración de eventos de deportes del motociclismo, de deportes del motor que como decimos también es una manera de enseñar la provincia al mundo, de abrir la provincia a toda la gente que no la conoce por lo tanto a través del deporte vamos a potenciarlo, a apoyarlo y a seguir apostando por esos valores que tenemos aquí que no hacemos más que recibir premios y desde luego eso es una maravilla. Es una ventana para enseñar a nuestra provincia las maravillas que tiene nuestra provincia y como decían antes en la presentación además de esa costa maravillosa que tenemos tenemos un interior también por descubrir y esta es una de las maneras que podemos hacerlo con estos eventos deportivos que nos abren esa posibilidad de conocer sitios que en otras ocasiones no podríamos probablemente descubrir. Así que poned a punto el GPS y el Roadbook porque aún estáis a tiempo de inscribiros en la que sin lugar a dudas será la prueba de Aventura 2023 en España.